Balcón al Mundo, con el periodista Pedro Zepzek. Buenos días, buenos días, don Pedro, ¿cómo está usted? Muy bien, muchísimo gusto de saludarlo, pendiente de lo que está generando, vamos a decir, una explosión nuclear en el tema político, que son las declaraciones del fiscal Robert Mueller, el hombre que estuvo a cargo de la investigación con el tema famoso de si había o no colusión con los rusos en la campaña del presidente Trump, pero como ustedes saben, aparecieron muchas cosas, hay gente presa, hay gente acusada, por distintos delitos, por distintas circunstancias, y que mostró que en los alrededores del presidente Trump y en el entonces candidato Donald Trump, había mucha gente con dudosas costumbres en términos de respetar las leyes. Ahora, el señor Mueller lo que está diciendo es que él no exoneró al presidente Donald Trump de la posibilidad de un cargo criminal de obstrucción de justicia, pese a lo que ha dicho el presidente. El presidente dijo que había sido completamente exonerado de colusión y de obstrucción de justicia, y Mueller lo está contradiciendo, y por cierto, esto va a generar otro problema más, porque el Departamento de Justicia, ahora con un señor que es muy, muy, muy fiel al presidente, el fiscal William Barr, le había prohibido a Mueller que dijera cualquier cosa que no estuviera directamente relacionada a lo que estaba establecido en el informe, y esta mañana se dice que eso, vamos a decir, no está ocurriendo, el señor Mueller está por el lado de defender lo que él considera la verdad, y eso no necesariamente va en el mismo camino de lo que hace el presidente y su fiscal general. Así que aquí lo que se está cocinando es una bronca a tamaño familiar, y por supuesto, gran parte de Estados Unidos está pendiente del tema, ¿no? Eso aquí en lo nacional. En Venezuela, algo que quería aportar, silenciosamente, y no he podido establecer con claridad por donde sopla el viento en realidad, pero algún tipo de negociación está avanzando entre la oposición y el régimen, y diga lo que diga Diosdado Cabello, hay una corriente allí en el gobierno que no está completamente en contra de evitar que Nicolás Maduro sea candidato en las próximas elecciones, que yo le diría entre comillas, elecciones, pero podría ser un gran paso a una transición. Ahora ya ha habido, como ustedes saben, mucha ilusión, muchas esperanzas que al final se han quedado por el camino. Así que por ahí algunas de las cosas que veo desde este balcón. ¿Y en qué consiste ese emplazamiento? Porque se han hecho ya muchos emplazamientos a Maduro, pero ahora Mauricio Cleber, el encargado de América Latina, el Departamento de Estado, ha dicho que le quedan pocos días a Maduro para salir sin riesgo de ser sometido ante la justicia. Es decir, esto es una especie de negociación con Maduro. Si te va, te evita sometimiento a la justicia. Si persiste, ¿entonces finalmente va a tener que enfrentar la justicia? Bueno, va en esa dirección. No solo Maduro, su esposa también. La señora Cilia Flores está en agua muy caliente con las autoridades estadounidenses porque dicen que tienen múltiples pruebas de que ella está involucrada en una cantidad de cosas ilegales que incluyen recientes denuncias de, por ejemplo, las negociaciones en que parte de la familia estaría involucrada con el tema del oro y de fortunas que se han movido con una manera ilegal de procesar no solo el oro, sino esta piedra, este metal que se llama coltán, que se termina utilizando, por cierto, en la fabricación de celulares y que se contrabandea de una forma escandalosa y que ha beneficiado a mucha gente del gobierno. Yo, como les digo, no quiero decir algo que por ahora lo tengo atado con hilitos, pero lo que está atado con hilitos es que algo está avanzando en el que se le puede tal vez otorgar algún tipo de inmunidad a Maduro, a Cilia Flores y a alguna gente más de los principales del régimen a cambio de que él ya salga, se convoque a una elección anticipada y tampoco puedan ser candidatos gente como Diosdado Cabello y Tarek El Aysami. Y, por cierto, tampoco pueda integrar un gobierno de transición el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Michael Moreno. En esa dirección parece que se ha avanzado algún paso, pero les reitero, esto puede ser tan radical como que en un par de días haya algún anuncio, como que por el otro lado no pase absolutamente nada. Muchas gracias, don Pedro. Un abrazo. El Sol de la Mañana presentó Balcón al Mundo Balcón al Mundo con el periodista Pedro S.